Música Che, le quiero mandar un beso grande a mi hermano Que es probable que nos esté mirando Ayer les conté, ¿no? Que le tocó por laburo Mirá, negro, ¿me ayudás? Acá Ir a cubrir el cumple de Diego Y tengo algunas imágenes medias exclusivas Ese es mi hermano, ahí está en México, ¿ves? Ahí está el Pulga, genio Es productor de tele hace mucho tiempo Y está laburando ahora en ESPN y le tocó ir allí Fíjate, ayer le celebraron el cumpleaños todos Ahí está con Chávez Con Chávez padre, que le hicieron una Se lo llevaron de regalo Y ahí, a ver si se puede mostrar, ¿no? Porque subió a la historia algunas cosas No hay nada que no se pueda mostrar Pero bueno, nada, las felicitaciones, el abrazo Porque me estaba mandando algunas imágenes Es igual que nosotros, 58 años 58 años, claro Acá, mirá, acá hay partes Esperá, ¿eh? Está en México, ¿no? ¿Qué está dirigiendo? Y está dirigiendo Dorado, de Sinaloa Que le está yendo bárbaro Encima, viene ganando Tiene altas chances de ascender Acá está el momento en que todo el equipo Le canta el feliz cumpleaños Fíjate, son todas las imágenes Que mi hermano tomó ahí Y subió, ¿eh? Ahí están cantando todos Fíjate, déjalo, déjalo, déjalo Dejarlo un poquito Ahí está entrando Diego, ¿ves? El momento que todos Un poquito mejor de la rodilla Porque mucha gente estaba preocupada Con la rodilla de Diego Y artrosis, ¿eh? Artritis dura Y un poco acá de la fiesta Ahí está mi hermano Y está atrás Bailando con Rocío, Diego ¿Lo ves? Sí, lo veo ¿Eh? Bailando con Rocío Diego ahí atrás Y el público Bueno, tiró abajo Trump Ahí está, ¿eh? Grande Le mandamos un feliz cumpleaños A Diego Que le está yendo Mucho mejor De lo que creían Los mismos que los contrataron Que hay que decirlo Los que los contrataron Los contratan más Por un efecto negocio De todo lo que genera Que este Diego No le tenían mucha fe En lo deportivo En lo deportivo Le está yendo Mucho mejor De lo que esperaban Y ya tiene serias chances Los mismos dueños Del equipo dorados Tienen un equipo en primera Porque allá Los equipos son empresas O sea, hay un tipo Que es dueño Y dicen que ya Hay muchas chances De que Diego pase A dirigir en primer año Que viene O todavía puede llegar A ascender Con el equipo en el que está Así que está En un buen momento Deportivo Aunque físicamente No anda bien Y ayer celebró Su cumpleaños El abrazo Desde aquí En un ratito Nos metemos con la nutrición Cada vez que estamos morfando Viene Purita Pero antes de hablar Con Andrea Purita Prestá mucha atención Porque te voy a dar El datazo del mes Tenés que entrar ya mismo A telepase.com.ar Para adherirte Y podés ahorrar Hasta un 30% En la red de autopistas No necesitas Tarjeta de crédito Es muy fácil Podés elegir Uno de los 300 puntos De colocación O podés recibirlo Por correo Vas a empezar a ahorrar Ya mismo Como te dije Hasta un 30% En cada pasada ¿Cómo? Con telepase Decime si no es un Datazo Datazos de comida Tiene Purita ¿Cómo les va? Que estás media Media engripadita ¿Por qué? ¿Qué le pasó? Me bajaron las defensas Te das cuenta Todo lo bien que comes Todo lo bien que comes Y estás resfriada Soy un ser humano Aunque no lo parezca Estás un ser humano Pero estás bien Bien, muy bien Hoy vamos a hablar De los alimentos alcalinos A veces yo les hablé Un poquito de esto ¿Te puedo hacer una interrupción? Sí, cómo no En el estado que estás Vos de gripe ¿Qué recomendás Como vitamina Vitamina Para que no avance La vitamina Sí, la vitamina C En realidad No es que te va a sacar La gripe Sí, te previene Te aumenta las defensas Por eso uno no se enferma Tanto cuando está Con la vitamina C ¿Pero no te mejora Un poquito si estás ¿Sabes lo que mejora Que tengo que tomarlo? Es el jengibre El jengibre es buenísimo Hacerte de jengibre O comprar la raicita Claro Es fresca Muy bien Acá estamos mostrando lechuga No, el jengibre No, lo comentaron los alcalinos Falta Harry con eso Toma, espera, espera El jengibre lo cortás En rodajitas Lo pones en un jarrito A hervir De hierba Y después tomás eso O sea, es como un agua De jengibre No le pones saquito de té Es no solamente de jengibre Y ayuda a las vías respiratorias Mejora un poco Mejora Ah, perfecto Le mando al jengibre al termo Lo tomo en mate Obviamente tomo solo Porque nadie en casa me banca Pero le mando al termo derecho Y vas tomando jengibre Bueno, el jengibre es uno de los alimentos Que traje como alcalino en realidad ¿Sí? ¿Qué son los alimentos alcalinos? Son aquellos que neutralizan La acidez en el estómago O sea, en nuestro cuerpo Nuestro cuerpo es ácido de por sí Es de un pH neutro a ácido Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Alcalinizar Significa neutralizar Para prevenir enfermedades e infecciones Esto es lo que nos ayuda A hacer los alimentos alcalinos En el organismo Fíjense que los alcalinos Son más las verduras Las frutas ¿Sí? Algunas especias Y los frutos secos No entran las carnes Ni los lácteos Entonces ¿Los frutos secos entran en todo? En todo Porque tienen ácido graso De buena calidad O sea, están bárbaros Los frutos secos Y la gente ahora le sacó Un poco el miedo a comer Frutos secos ¿Por qué? Porque pensaban que engordaban ¿No? Decíamos No puedo comer almendras y nueces ¿Por qué engordar? Bueno, volvemos a lo de siempre Engordar engorda todo Pero que encima te dé alguna propiedad ¿No? Claro Y además ponle el límite, Pato Porque si yo me como todo el pote ¿No? De almendras y nueces Siempre con cualquier cosa Claro, voy a engordar Repetís que es alcalinizar el cuerpo Porque lo dijiste de vuelta ¿Qué sería? A ver, es prevenir infecciones y enfermedades Cuando nuestro cuerpo está alcalino Que normalmente tenemos un pH neutro ácido Sí, lo alcalinizamos por el medio externo A través del alimento Prevenimos infecciones y enfermedades Cuanto más ácido está nuestro cuerpo Más enfermedades vamos a tener Por eso es tan importante tener en cuenta Qué le damos al cuerpo para estar saludable Lo que yo siempre le digo a la gente El limón, aunque les parezca mentira Es el mejor alcalinizante de nuestro organismo Claro, porque es ácido y te saca el ácido Pero en el medio, claro, alcaliniza A ver, prevenimos enfermedades Ayudan a bajar de peso los alimentos alcalinos Señora, señor Esto es verdad, ¿por qué? Porque fíjate que todos los alcalinos En realidad son frutas y verduras Son alimentos saludables Entonces te van a ayudar a bajar de peso También pueden prevenir el cáncer ¿Por qué? Porque las células al estar más alcalinas No tienen la propensión de este medio ácido Donde proliferan, ¿sí? Entonces también nos ayuda a esto Y nos ayuda a absorber mejor los minerales Y las vitaminas de los alimentos Y todos los nutrientes Porque cuando tenemos nuestro medio ácido La absorción de los nutrientes se dificulta Entonces al tenerlo más alcalino Nos ayuda también a mejorar esa absorción De nutrientes y vitaminas ¿Cuáles son los alimentos que tenemos que tener en cuenta? Diariamente en nuestra mesa Variándolos Obviamente no voy a comer todos los días brócoli Porque a la gente a lo mejor no le gusta el olor No tiene el hábito Pero sí intercalarlos Y está bueno Por ejemplo, la remolacha Creo que tenemos placas Pero la remolacha El brócoli Las coles, ¿sí? Las coles serían los repollos El repollo blanco El repollo rojo Hay una receta muy rica con coles Que la gente a lo mejor desconoce Pero es la receta de nuestras abuelas Nuestras mamás que hacían Que es servir la hoja de repollo blanco Rellenarla ¿Sí? Se puede rellenar con un arroz yamaní Que queda muy rico Un poquito de cebollita Y lo cocinar es una salsa de tomate natural Es un plato riquísimo Y lleno de nutrientes El repollo lo que está bueno Es quizás más chiquito Mezclarlo en otras ensaladas Porque a quien no le gusta Capaz que es fuerte Pero mezclado Creo que es una cuestión de hábito El repollo Yo no lo podía vivir Y cuando lo cortás así finito Un poco, claro Lo cortás finito Tipo Juliana Tipo Juliana Y el repollo rojo Él también Lo mezclás con eso Y le pones un chorrito de acheto Sí Mucha mayonesa No Esperá, esperá, esperá Y un cachito de miel Sacá la mayonesa Ponele miel y un poquito de acheto Es riquísimo Viste que hay una ensalada De zanahoria Yo le pongo mayonesa Sí, en repollo Esa ensalada se llama coles low Exactamente Y el brócoli Yo lo creo que la única manera que lo logré Porque era mi enemigo No podía, no podía Pero quería, quería Los arbolitos No, buscar el arbolito Buscarlo bien picado Y meterlo medio en una pequeña salsa Quizás con un poquito de queso Nunca lo hicieron así salteado con un ajo Entero Ah, salteado con ajo Y a la pasta es riquísimo Ah, a la pasta blanca O sea, vos le podés poner unos arbolitos de brócoli Eso, da igual Con un ajo salteadito Apenas salteado Porque el brócoli ya está hervido Lo salteás para darle el sabor Y lo mezclás a una pasta o a un arroz ¿Verdad que nos queda riquísimo también? Casi crudo en ensalada Pero crudo no sé si se puede digerir bien Viste, porque es como muy fibroso Casi crudo en el sentido que no está Al dente Claro, exactamente No, no sé que no lo podés No se te desarma Con la pasta se te desarma En casa lo comen mezclado con papa A mí no me termino de convencer todavía Bueno, sí, hay que probar sabores Viste, a lo mejor uno tiene esta idea De que no, no me gusta Y lo probás y es riquísimo Pero el repollo tenés razón Es una ensalada que acá no está muy No está muy Como no te acostumbras a ponerlo en la ensalada Exacto A mí me encanta Es como el col suelo Y lo metés con zanahoria y todo Claro El finucho también Esas cosas son muy italianas El hinojo que es muy italiano Pero es muy rico Yo como todos los días Hinojo y es buenísimo Cuánta porción Tiene mucha cantidad de fibra No te hinojas tanto No, viste Que siempre estoy de buen humor Bastante de buen humor ¿Cuánto tenés que comer? ¿Cuál es la porción como para...? Y a ver La idea es que vayan variando Y que digan Bueno, si como brócoli Puede ser una porción de brócoli Una ensaladita Tampoco hay que exagerar ¿A la mediodía o a la noche? La ensalada La ensalada a la noche está buena ¿Por qué? Porque al mediodía Nosotros si comemos la proteína Y alguna comida con grasa Vamos quemando más Y sabemos que todo lo que es verdura Aporta menos calorías en la alimentación Y vas a digerirlo más rápido Toda la verdura es mejor comerla en la noche Tenés una digestión más rápida Que durante el día ¿Sabés que le pongo también A la ensalada de repollo Con un poquito de acheto Y un poquito de limón Bueno, el blanco y el bordeaux Con unas pasas de uva Muy bien Era muy rico Le das el toque dulce Y la salsita Yo te digo para no ponerle mayonesa Queso crema Light Bien Le pones un poco de vinagre De manzana Y le echas un chorrito de agua Y un poquito de miel Lo revolves y te queda Todo así como un aderezo Que no es mayonesa No es nada Riquísimo Bueno, entonces hay que aprender a comerlo Porque la gente no come los repollos Porque no le gustan los Hay que aprender a cortarlos Claro Y piensa que tiene que hervirlo ¿Cómo se llama? ¿En la procesada? ¿Qué te pensás? ¿En la procesada? En la procesada te queda muy gado Lo mejor es Juliana Juliana ¿Y el hervido no te gusta? ¿Es para acompañar las carnes? Me encanta ¿Es para acompañar el pollo? Bueno, ¿cómo se llama? El hervido, el chucrut Que tiene un procedimiento de fermentación Con vinagre Vinagre A mí no me gusta mucho el chucrut No me gusta la fermentación A mí me gusta la palabra chucrut A mí me encanta el chucrut Y además Es para dar besos Exacto Lo más importante que tiene el repollo Es barato Sí, es muy barato Es lo más barato que hay, chicas Si vos en la gondola ves el otro día Que vi una papa negra 80, 90 pesos el kilo ¿Pero qué viene? Con premio adentro Le digo, chuchito El repollo, 18 Vamos Es muy barato Y hay repollos que son gigantes Que son grandes Y que te rinden un montón Si haces esta comida que yo te digo Que es el niño envuelto de repollo Claro Hasta para los chicos Le podés poner una carne picada magra Y con una salsita rica Los chicos tienen que probar estos sabores Como un tamal Como un tamal Es muy rico Yo esto lo hago en las viandas Y a la gente le encanta Es la col rellena Y a lo mejor habitualmente En tu vida y en tu casa No tenés esta forma de comer Igual el repollito Abrís en la vianda Y oh Ya sabíamos Sí, pero bueno Ya sabemos que tiene una Y la coli también No te digo Todo lo bueno Todo lo bueno engorda y es pecado Ya me tienen las Hola Yo como ensalada de repollo Dos colores Y zanahoria rallada Bien rica Con mandolina Esa es muy americana Como todos los días Brócoli Me encanta El brócoli saltado Con aceite de oliva Y ajo bien dorado Es guau Gratinadito Gratinadito al horno Con queso mantecos Bueno Lo que pasa que Si querés bajar de peso Yo te diría Que no comas mucho queso Mantecoso Pero lo podés hacer Quién sabe Sin gratinar Directamente Esclado con algo Yo hago budincitos de brócoli Dice otro acá Muy bueno También son riquísimos Buen día Se puede acertar Los alimentos alcalinos De los que habla Andrea ¿Sirven para la gastritis? Claro Para las personas que toman Omeprazol Sí, sirven muchísimo Porque al calinizar El medio interno ¿Qué pasa? El estómago no tiene que Segrar tanto jugo gástrico Para desgrar el alimento Entonces te va a neutralizar Es buenísimo Para la gente que tiene gastritis Comer alimentos alcalinos Adriana de Capital No tomar leche lácteos No Ensalada de repollo colorado Con mostaza miel Y estragón Riquísimo Esa receta me encantó Qué rico Brócoli, calabaza y zanahoria Todo al vapor Comerlo tibio Con un poquito de oliva Esquisito Bueno Tenemos chef Pero viste que hay recetas saludables Que son ricas y saludables Que no necesariamente hay que comer rico Solamente con cosas grasosas Colorido Porque ponés brócoli, zanahoria, calabaza Tenés colorido Ahora, ¿qué preferís para un aderezo? ¿La mostaza o la mayonesa? La mostaza La mostaza tiene Para que la gente sepa Una cucharada sopera Tiene nueve calorías Con diferencia de la mayonesa Y los demás aceites Más grasosos O sea, el aceite natural que comemos Y las mayonesas Tienen casi cien calorías Para la cucharada Entonces yo a mis pacientes Le doy mostaza Por ejemplo No tiene que ver con los alcalinos Pero si hacen una carne ¿Sí? Mechada al horno Con un poquito de acelga y huevo Le pueden mechar Le ponen por encima Una capa de mostaza Para que no salga seca Y unas semillas Le tiran unas semillas De sésamo integral Que está buenísima Y pueden comer mostaza En ese caso Y también acompañar Como decís vos Un aderezo con mostaza Y restamos la grasa En la mayonesa ¿Pato? ¿Pueden preguntarle a Andrea El nombre del libro? Sí A través lo trajiste Sí, mi segundo libro Que es el método De la dieta de los tres días Yo lo tengo en la mesa De luz, chicas Ese libro Tiene recetas Saludables express Para la mamá de casa Que no tiene tiempo de cocinar ¿Cómo puede ser Que el limón es alcalino Si es ácido purita Ah, es así O sea, en el organismo Todo se transforma ¿No? Y todo se modifica Y el limón tiene esta propiedad Aunque sea ácido Nosotros lo incorporamos Al organismo Y la función que tiene Es de alcalinizar Nuestro medio interno ¿Alguna vez escucharon Que hay gente que a la mañana Toma limón exprimido? Yo nosotros Muy bien Entonces prevenimos enfermedades Infecciones Y alcalinizamos nuestro estómago En nuestro medicamento ¿Y vos sabés que el limón es entero? El limón tiene mucha vitamina C Porque Sí No me he resfriado en todo el año Sí Digo, es Es gran cantidad de vitamina C Sos tan hermosa, Eugenia ¿Qué? No No comadera No comadera Lo que es la paradoja Lo paradoja, viste Es del tema de los dulces Los dulces son los que más acidez te dan Claro Porque estás comiendo dulce, dulce, dulce Y quiero parar este fuego ácido Bueno, por eso cuando te dicen Que toman mate dulce El mate dulce yo nunca tomé en mi vida Tomé dos veces Porque me da acidez El amargo me da acidez No, al revés Es al revés Al revés Lo veo siempre desde Málaga ¿Le podés preguntar a Burita Si el jengibre es bueno Para la hernia de diato? Yo te diría que no Porque es muy estimulante el jengibre Tiene esta propiedad de estimular Sobre todo A ver, yo le digo también A la gente hipertensa Tengan cuidado con el jengibre Con el jengibre Bueno, acá preguntaron Para niños ¿Cómo? Para niños un té de jengibre ¿Va? Sí, pero los niños siempre a partir de los 3, 4 años Bien Yo siempre todos los niños ¿Qué niño te va a agarrar un té de jengibre? Claro, es muy fuerte Es algo que tengan el hábito con la mamá Que pica, pica mucho el jengibre Es muy pimentoso Es muy fuerte Es muy picante y al limonado Claro No, no, no Son gustos que los chicos me parecen Es muy fuerte Como el cilantro, por ejemplo ¿Dónde te pueden encontrar este? Cilantro lo odio ¿Me pueden encontrar? Ah, ya me está decidiendo Acá No, no, no Hacen así ¿Así? ¿Quién hizo, Matías? Matías, ya está Me pueden encontrar en mis redes en el Instagram Sí Arroba Andrea Purita Y arroba Comidas Purita Ahí pueden entrar y averiguar todas las leandas Tengo algunos mensajitos más Alguien que es estudiante de nutrición Mirá, igual que vos Mi ensalada preferida es de espinaca con mango Tomates secos y almendras con queso ¡Qué rico! ¡Muy! Y de castelar Pero eso es repaqué Entonces repasemos porque ahí mostraron una placa Mostraron Primero los alimentos Los alimentos que tenemos Remolacha, la calabaza, la zanahoria, las coles, el brócoli Después tenemos una lista de frutas Que serían la sandía, el melón, la ciruela, las frutillas Con tantas frutillas dando vuelta El kiwi Y después tenemos los frutos secos Que son las almendras sobre todo Tenemos también castañas Que las castañas la gente le tiene miedo Pero sin sal, obviamente Pero no es cacho Y después tenemos el curry La canela y el jengibre como condimentos Estos alcalinizan nuestro medio interno Así que ponenle más curry a la comida ¿La castaña me estás hablando de la castaña de cayú? Sí, la castaña de cayú Pero sin sal Cayú, qué buen dibujito que era el peladito Perdóname, ahí está en bolsa Donde vienen los frutos secos saludables Que viene el maní sin sal La castaña Claro, ya hay para la gente que no puede comer sal Sí, sí, ya hay para la gente Sorry, perdón, Patito ¿Los acústicas pueden hablar de los probióticos? Dicen que son la revolución para mantener un cuerpo sano Sí, claro Los probióticos son A ver, son alimentos que ya están Dándote antes de consumirlos Ya en su composición Tienen una función en el organismo O sea, ya te mejoran la flora intestinal Por eso cuando uno toma antibiótico Dice, ¿qué hago? ¿Puedo tomar un yogur para mejorar mi flora? Sí, porque tienen lactobacilos Y todo esto son probióticos Así que ya tienen una función Ya lo estás ingiriendo con una función O sea, en el organismo que está bueno Pero un día vamos a traer lista de probióticos De alimentos probióticos Y acá alguien pregunta Un cuadernito hay que poner En alcalinos tantos Probióticos tantos Las vitaminas que ahora están de moda ¿Pueden ser que engorden? ¿Qué cosa? Vitaminas que ahora están de moda Bueno, ahora están de moda Los suplementos alimentarios Viste que hay hasta unas propagandas De lo que eran caramelos Que te dan unas gomitas Que tienen no sé qué Sí A ver Como yo siempre le explico a la gente Tenemos al alcance de la mano Todo lo natural No vayamos por lo sintético ¿Sí? Vamos por todo lo natural Ahora, que las vitaminas se engordan Es un mito Las vitaminas como la vitamina B Pueden estimular el sistema O sea, el apetito, digamos Entonces ahí vas a comer más Pero no tiene que ver con la vitamina en sí No es que la vitamina te va a engordar Al estimular, ¿sí? El apetito Vas a tener más apetito Y vas a comer más Hay una vitamina de marca conocida Que se le da a la gente Cuando o está de caída Cuando está baja de peso Sí señor Nosotros lo tomábamos Bueno, entonces todos pasamos por esa vitamina Todos pasamos por esa vitamina Sí, es estimulante del apetito Pero ninguna vitamina por sí misma engorda Bárbaro Esto que quede claro para la gente Clarísimo Clarísimo Como siempre, Puray Con buen agua Gracias Andrea Gracias a ustedes Total Bueno, le tengo que mandar un beso grande A Mica Pepino Que nos está mirando por internet En este momento Y que tiene la mano llena Y a ustedes que están del otro lado Le tengo que contar que ya llegó El Cibermonday A brookman.com Permitite comprarte todo Permititelo Entra a brookman.com Y podés pagar hasta un 50% menos En 3, 6 y 12 cuotas sin interés En bancos seleccionados Con mercado pago Así que ya sabés El Cibermonday llegó A brookman.com ¿Qué es lo que tiene Mica? ¿Por qué trajo más comida? ¿Qué anda? ¿Quién cumpleaños? Ah, es de otro programa Ah, es el cumpleaños de Nicole Y andan repartiendo todo Venga Mica, entre, entre Mica, por favor, entre, entre Artista exclusiva de Mañanas Nuestras Aunque se va a otro programa Dale que se fue la purita Se fue purita Agarren, agarren Se fue purita, se fue, agarren Agarren, agarren y devuelvan Que me están soplando Ya va, ya va, ya va Paren de comer Yo no quiero, yo no quiero Ah, bueno Yo no quiero Ahí está Bueno Vuelven La continuidad, señor La continuidad Bueno Momento de invitado, ¿no? Es así Es que pasa que estoy esperando ¿Cómo la van a presentar Con la torta en la boca? ¿Cómo van a presentar A la invitada con la torta en la boca? Acá hay una profesional Bien Como decimos siempre El momento del invitado Es un momento especial Y amerita Una presentación especial Janina Janina Junta Janina Junta Bienvenida a mañana nuestra ¿Cómo le va, Janina? Parate, queremos verte Parate, Janina, que estás divina ¡Hola! ¿Qué se siente? Da la vueltita Da la vuelta Da la vuelta ¡Epa! Muy bien Divina, Janina ¿Qué emoción? Me sienten así No puedo creerlo ¿Vas a festejar Halloween hoy O ya festejar qué? Te enamoró el musicalizador, ¿eh? ¿Sí? Te enamoró, sí El 9 de noviembre Tengo una fiesta Al lanzamiento de mi videoclip Que estoy por lanzar Y hacemos fiestas de Halloween También aprovechándola No, ¿cómo te vas a lukear? ¿Cómo te lukeás? Y estoy pensando todavía Así que si me sugieren Tenés ahí, tenés ahí Siempre estoy como de vampira Me hacen como de mala No sé, vamos a ver Bueno, sos Tenés un CD Tenés un CD Para mostrar Tengo discos Uno para cada una de ustedes Pato Después te lo paso Yo siempre quedo al afuera Pato que va afuera No tengo problema Estas cosas nunca las comparto Mirá qué buena A ver, Nectú Tango Empecemos por ahí Bueno, el tango Ven como una familia De músicos primero Músicos dentro del rubro Del tango Del jazz Así que un poco Fue heredado por mi abuelo Cantar tango Que me dijo Que bueno Quería que Cuando él ya no esté Cantara Hicera este disco Y la verdad que fue Como un homenaje Y fui nominada A los premios Gardel Y la admiraba Gardel Así que fue maravilloso Como bien dijo el Pato No es que solo canto tango Canto de todo Me gusta el pop también Grabé un primer disco de pop Ahora vamos a lanzar Un reggaetón Con un colega Que me convocó Para hacer ese género Que no era algo Que yo haría Pero me gustó Me dijo ¿Por qué no hacemos un reggaetón Que está muy en auge Y se fusiona Tanto Maluma como Shakira Porque no fusionamos nosotros Así que lanzamos un reggaetón Pero bueno Este disco Me trajo muchas Alegrías Me gusta el tango Lo tengo como en las venas ¿Siempre te gustó cantar Desde chiquitita O te gustaba bailar? ¿Siempre te gustó cantar De entrada? No No Nací como Lo mío estaba más el baile Empecé bailando De hecho Arranqué con Cacho Castaña Fue mi primer debut Como bailarina en el Astros Caño Castacha Con Cacho Castacha Y después Nada Seguí Estudié comedia musical Donde uno se prepara Como cantante Actriz y bailarina Y ya llevo Como más de 17 musicales En donde uno tiene que bailar Cantar Actuar Así que me he preparado Muchísimo Y cantar Fue un poquito estudiado No fue como algo innato Tenía voz potente Pero no me consideraba buena Cantando La verdad es que tuve que estudiarlo Sí Pero viste Cuando uno tiene sus prejuicios Sus miedos Sus cosas Como que el baile Era lo más innato Lo más fuerte tuyo Era Lo más fuerte Entonces ahora Como que fusiona el canto Con el baile La interpretación Pues estudié teatro también Tuve una actriz Así que ¿Quién? Ana María Junta Oye una cosa Y de 15 obras musicales ¿Cuáles? Y bueno Hice Pimpiné a la familia Estravaganza En la novia rebelde Mamma mía Frankenstein Ahora hice Este año Donia Disparati Bambuco con Georgina Con Georgina Claro La verdad que Cenicienta La historia continúa Cenicienta Tengo tantas Que quizás tengo que Tiki tiki Acordarme Estravaganza Fue una de los grandes musicales Que más que musical Fue como una especie de show ¿No? Un gran show Estar con Flavio ¿Qué te parece? Fue tremendo Fue muy exigente Muy completo Muy completo Exigente bien Sí, para bien Para bien Pero de riesgo ¿No? Cantar adentro del agua Por ejemplo Algo que nunca Cantar adentro del agua Yo escuché gente que fuma Abajo del agua Pero canta bajo el agua Sí, sí De repente Me dijo ¿No te atragantabas? No, nos sumergíamos En esta piscina Y yo le digo Pero Flavio ¿Me puedo electrocutar? Y él me dice No, no Tienes solamente nueve bolsos O sea, no te va a pasar nada O sea, como que No ha pasado nada Agua Pero teníamos miedo Teníamos miedo La verdad es que Sí, aparte Entrar mojada Salir, cambiarte Muchos cambios de vestuario Fue un gran espectáculo ¿Y el tango ¿Lo cantás así tango cancengue O el tango medio pop? Ambas cosas Ambas cosas Sí, tengo a mi lado Bueno, hice un videoclip Yo soy María De uno de los tangos Y lo hago como ¿Y está? ¿Y está para mostrarlo o no? Hay, hay Hay un video de Yo soy María Que está ahí Dale Pero, ¿y te animás a cantar algo acá? Sí Se dice de mí de la tita Sí, por Dios Sí, cómo no Por Dios Ya Lo hago más actuado A ver, ahora sé Hacia capilla Hacia capilla Estamos en familia No lo ven ahí Sí, sí, sí Se dice de mí Se dice que soy fiera Tara, 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 tata Porque modesta siempre fui Yo soy así Muy buena Medio hablado No, medio actuado Sí, bien Bueno, la pista es como una pista media Entre el tango y un poquito de... Bueno, a los Janina A los Janina Totalmente Qué maravilla ¿Televisión? Hice con Susana Jiménez Dos años el programa Hice algunas tiras Costumbres Argentinas por el 2004 Costumatro Con Gianola Hice, bueno, con Jay Mamón El programa también Decisión Ah, mirá vos Sí, sí Vengo haciendo bastante, bueno, muchas notas También presentándome Eh... Y ahora tenés Estás proyectando Ahora estás con el disco Y con algún tipo de presentación Sí, sí, sí ¿También? El 9 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 Se llama En Spotify Todo mi disco Y todos mis discos Y el nuevo tema Se llama Me gusta el reggaetón Vamos a estar en Tucumán El 8 También El casino oficial de Tucumán El 16 El 17 También voy a estar haciendo shows Tengo shows todos los findes Así que pueden entrar a mis redes sociales ¿Cuál es? Janina Junta en Instagram En Facebook En Twitter En Spotify En YouTube Y pueden ir viendo todas las fechas que ya están publicadas Janina, ¿qué haces en tu tiempo libre si lo tenés? Seguramente tenés Te haces un tiempo libre La mujer siempre tiene un tiempo libre Sí Sí Me gusta estar en mi casa Escuchar música ¿Estás enamorada? Viví sola Vivo sola con mi perra No tengo marido No tengo novio Así que Y por eso vas y venís No paro Mi pasión es el trabajo por ahora Es así Y sí, somos apasionadas como ustedes Y nada Estoy todo el tiempo pensando en cosas para hacer Tengo una academia de canto Tengo una producción de eventos Eso, contame la academia de canto Sí Tenemos una academia ¿Dónde está? ¿Dónde la tenés? En Villa Crespo, acá muy cerquita Muy cerquita Entrenamos cantantes no solamente en el área vocal Sino en la actitud, la presencia La puesta en escena Importante Cosas que por ahí en las clases solo de canto nos entrenan Nosotros hacemos como algo integral ¿Vos das clases? Sí Yo con Ezequiel Millian Somos dos Y a su vez hacemos concursos de talentos Para que estos chicos también se muestren Sí En escenarios Y sean evaluados por un jurado Así que la verdad ¡Opa! Me encanta ¿Y de qué edades se inscriben? No pueden ser cualquier edad Todas las edades De hecho ahora tenemos el jueves 22 Un nuevo concurso para todos aquellos que se quieran presentar ¡Qué lindo! Es increíble Gente amateur Gente amateur, ¿no? Que está arrancando y dando sus primeros pasos Si quieren por ahí entrenar en el escenario Ser evaluados Y también por qué no ir a radios ¿No? Claro que Nosotros le damos las puertas para todo Claro, las posibilidades Sí ¿Y de teatro te gustaría ser en alguna comedia musical? Sí O que tenés ahí Yo me acuerdo que cuando fuimos a ver El Violinista en el Tejado Sí Que lo vimos y me pareció genial como está Raúl Lavier Fuimos al camarín y dijimos Raúl Le digo yo Pero era tu papel espectacular ¿Cómo te llamaron? No, me dice Yo lo llamé a ellos Dice Yo dije lo quiero hacer Y fui por todos hasta que me agarró la productora ¡Wow! Incrível Por eso te digo que a veces uno como artista siempre está esperando Sí Golpear la puerta O sea que te llamen Y no es golpear la puerta Pero decir yo Yo tengo esto, creo en esto, lo voy a hacer yo ¿Qué te gustaría hacer que no hiciste? Y eso es muy lindo lo que me están diciendo Porque me pasa que mucha gente me dice Hace algo tuyo, no esperes a que te convoquen En teatro siempre me han convocado Siempre fue para personajes o de la bruja o de la mala O bueno, extravanza la figura, la cantante Pero ¿Qué es lo que querrías hacer? Este año van a hacer algo de tango con grandes figuras Ajá Algo de tango medio extravanza tango, ¿no? Como aéreo, con gente volando Ah, no concierto Pero este año, faltan dos meses para que se termine el año Bueno, quería hacerlo y quedó ahí Tenés que armarlo Tenés que armarlo Yo puedo ir a volar Aéreo ¿Por qué no? ¿Por qué no? Ahí va aéreo Algo aéreo, ¿no? Con gente que ya lo tengo craneado O sea, por eso me lo dijeron O sea, contorsionistas Eso Todo lo que vos me digas Todo lo que puede ser que no es común en el tango Mientras vos cantás Mientras yo canto Ah Eso me parece buenísimo porque además tiene la atracción turística Porque el tango siempre cuando vienen los turistas Siempre al tango van a los lugares más tradicionales Pero como todos nosotros cuando vamos a España al flamenco Pero si le pones esa cota de modernismo y de cosa actual Así que estoy buscando productores Es una cuestión de Nosotros podemos volar, ¿eh? Porque somos bolivianistas también ¿Por qué no las chiquitas de oro con chiquitas? No, como productores, ¿eh? Gracias No, no, digo, hacer un espectáculo Podríamos hacerlo ¿Por qué no? Por supuesto, volando ¿Qué comedia musical deberían protagonizar la estrés? Algún infantil pero bien de lujo De lujo Infantil de lujo De lujo Con sus canciones Y algo muy circense y divertido Con mucho fuego aéreo, todo A nosotros cuando éramos muchísimo más chicas Hace 20 años nos convocó China Sorrilla Y Carlitos Perciabalino Decía la revista Porque el Maipo era el Maipo de las revistas De todas las redes Dicía, bueno, sí, pero para los chicos Y salíamos Nosotras con todas las plumas Y todo así, los tutú Todo así, pero la revista para los chicos Así que mirá A nuestra edad podemos No te cortes tú para los chicos Lo podemos hacer, chicas También voy a filmar una película Quiero contar A ver, ahora el 20 de noviembre arranco Con Ricardo Garín, Luis Brandoni Bueno, bueno Y Borenstein, la dirección Bueno, feliz, feliz Qué dúo maravilloso y qué trío ¿Comedia? Comedia, sí ¿Cómo se llama? Los nueve de O'Connor Los nueve de O'Connor Estoy tirando un lanzamiento O sea, dimicia exclusiva ¿Y de qué va? ¿Dale en 2019? Pero tiene que filmar Se filma ahora Así que la van a premiar Va a ser el año que viene Y bueno Tengo un personaje muy divertido Soy una mujer que me caso Dentro de la película Hago muchas cosas Y después está ya todo Bueno, no puedo decir Qué bueno, Darín Ya que estás en el verano Ocupada Porque si el mes del 20 de noviembre ¿Tienes tu pareja en la película? Te juro que no lo sé No, no puede ser No, no puede ser De buscarlo No, pero ya tenés el guión Ya tenés el guión Sí, pero no sé ¿Y cantás ahí? ¿Sabés qué? Yo les dije que soy cantante Y ellos no sabían Va, creo Por ahí sabían Pero no dice que el personaje canta Ojalá Estaría bueno Bueno, por ahí cantás en una escena Y no con orquesta Estás bañando Estás esperando a alguien Y te cantás ahí Aprovechaste que esas cosas suceden Y largás una cosita Y decís Uy, mirá, quedó bien la toma Y siga cantando En general termina nuestro programa Con el invitado cantando Con la estrici Chani, quiero que lo piensen bien Porque acá veo Tango Veo que puede haber ahí Una especie de Planeen bien ¿Qué pueden cantar juntas? ¿Cómo se imaginan cantar entre las cuatro? ¿Qué tangos? Mientras lo piensan Yo les quiero mandar Feliz cumpleaños Mirá, parece un chivo este Pero es verdad Mirá Feliz cumple Polo Madueño Así se llama Vamos Polo todavía Se lo manda Lucía de Acosta Es quien estuvo haciéndonos Aquí en el año Ah, Polo Que hizo este regalito Polo Fuerza Sabemos que está ahí pasando Un momento que necesita El aguante desde acá Así que Vamos Polo todavía Por lo menos Te saludamos para tu cumpleaños Feliz cumple, Polo Feliz cumple Aparte, tiene lógico Que las trilliza Le manden saludos al Polo Obvio Obvio Le mandamos saludos al Polo Es que nosotros tangos Tenemos un solo tango Tango canción Porque en la época Que nosotros empezamos a cantar Nos gustaba la versión Que hacía este Roberto Carlos Que es la del día que me quieras Ah, mirá que lindo Eso ¿Vos tenés acá el choclo? También El choclo también Pero el día que me quiero El choclo, Coca Bueno, pero lo sabe todo el mundo Ella come mucho choclo Está rico en la playa Es una letra complicada el choclo Ah, pero el día que me quieras No Dale, si quieren El día que me quieras Que arranquen ella ¿Que paramos o nos sentamos? No paramos Para mí nos paramos ¿Nos vamos? No tenemos que ir Presentación oficial, señores Janina Junta Graben Janina Junta Y la estricta de oro El día que me quieras A ver Acaricia mi ensueño Acaricia mi ensueño El suave murmullo De tu suspirar Corrí en la vida Si tus ojos negros Me quieren mirar Y si es mi buen lámparo De tu risa leve Que es como un cantar Ella quiera mi herida Todo, todo se olvida El día que me quieras La rosa que engalana Se vestirá de fiesta Con su mejor color Y al viento las canfanas Dirán que ya eres mío Y locas las fontanas Te contarán su amor La noche que me quieras Desde el azul del cielo Las estrellas celosas Nos mirarán pasar Y un rayo misterioso Aránido en tu pelo Luciérnaga curiosa Que verás Que eres mío Preparémosnos, ¿eh? Consuelo El día que me quieras Lo vamos por los barrios Lo vamos por los barrios Impresionante Mirá si me hubiesen ensayado Pero mirá si me hubiesen puesto de acuerdo Hay que cantar con una rosa Que canta tango 12 Porque canta 12 espectaculares Impresionante Todo lo mejor Tango lo que hagas Lo único que vos sabés que tenés que Tendrías que haber nacido en Hollywood, querida Está laburá con Darín y Brandón Por favor Ya estás en Hollywood Ya estás Gracias A vos, claro Me parece que tenemos que irnos y vamos a seguir cantando Acá hay como un clima de fiesta hoy Me parece que hoy termina el programa y sigue la joda acá Podés mostrarle un poquito nada más Porque nunca hay tanta gente atrás ¿Pueden saludar todos ahí también? Ahí se esconde Ahí se esconde Salud Mira, mira Ahí mostramos un poco Se esconde ahí Salud, salud, salud Chata luego Chata luego Gracias por estar con nosotros allí Mañana a las 11, 11 y moneda De vuelta aquí en Caseta 2 Para hacer mañana ¡Chau! ¡Capi Halloween! ¡Chau!